Cuando pensabas que Chile no podía estar peor, regresa a las pantallas de sus computadores, el like menos esperado de la internet, con ustedes dejo a Nicolás Eduardo Valdivia. Cuando lo vi yo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo vi yo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo vi yo por la calle le digo, siempre le digo, cuando lo vi yo por la calle le digo, siempre le digo, que buen destino llegan a encontrar, que buen destino llegan a encontrar. Callejero, ambulante, vendedor ambulante, Callejero, ambulante, vendedor ambulante Llévele lo bueno, llévele lo bueno Llévele lo bueno, mamá lleno de lo bueno Llévele lo bueno, llévele lo bueno Llévele lo bueno, mamá lleno de lo bueno ¡Así no va! Tengo un amigo que es vendedor ambulante Venir de todo, que sea que se plante Si es necesario, se viste elegante Y hace lo que sea, contar que nadie lo mante Cuando lo pillo por el barrio Siempre le digo Cuando lo pillo por el barrio Siempre le digo Que hueles y no llegan a almorzar Siempre le digo Callejero, ambulante, vendedor ambulante Callejero, ambulante, vendedor ambulante Llévele lo bueno, llévele lo bueno Llévele lo bueno, mamá lleno de lo bueno Muy buenas a todos, familia Hemos regresado al late Más recorrido, más buscado Más falso que la mierda de Chile Regresamos con El Rincón del Nigo Con muchas sorpresas Concurso, premios Trivias Más adelante Descarga tu APP El Rincón del Nigo De tu Smart TV Bueno, la verdad es que este regreso No es muy especial Porque vamos a seguir haciendo Las mismas preguntas de mierda de siempre Vamos a seguir hablando lo mismo En fin Al final me van a hacer la típica pregunta de siempre En fin Todo será lo mismo de antes O sea Una mierda Ahora, eso sí quiero Porque la verdad es que Invitados Ya me han quedado pocos de mis amigos Las mujeres Lamentablemente Les da miedo Venir al Rincón Creen que las voy a violar Creen que No sé qué onda Que les voy a preguntar Algo acuático Si Aquí ¿Cuándo hemos preguntado Algo acuático? Preguntamos de la vida De sus metas Preguntamos cosas Que cualquier persona puede responder Pero antes me quiero detener Así que Como no sé cuándo Voy a volver a hacer una grabación Quiero decir que Se nos viene el 18 Los que están invitados a mi casa Por favor Pórtense bien Los hueones Si ya se sienten curados No No sigan tomando No traigan droga Con terremotos Vamos a estar impeques Si van a conducir Pase sus llaves Toda la onda Y eso po Así que Sin más que decir Toma una mierda Vamos a empezar el Rincón Así que bienvenidos al regreso De el Rincón Del Nigo ¡Shh! Para ver la La hueá Está ahí volado Ya Ahí va a ser Cambiamos Cambiamos de copete Hemos evolucionado Bueno mi siguiente invitado Ha sido mi camarógrafo Fiel La verdad es que Eludió muchas veces La entrevista Pero ya no me quedan hueones Así que está cagado Así que ahora Los dejo En este escenario A mi queridísimo amigo Camilo Impuntual Venegas Quedamos Como siete capítulos Grabados Uno Pero en eso estamos Vamos a dejar la cámara Aca Y eso Camilo ¿Cómo hoy estado Carrito? Bien Bien Espérate que se me quedó Vivo al computador Tu sabes Siempre Morphe Morphe Claro Siempre pasan estas cosillas ¿Cómo hoy estado vos Al alife? Bien Harto Harto estudio Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué estudiáis vos Diseño Y no era política Me salí ¿Te saliste Política? Sí Y era Ciencia y Política Bueno Pero de eso Vamos a hablar Más adelante Bueno Tú sabís las bases De este De este De este Lata Y participaron Casi todos En la entrevista El mejor de todos Yo te hago Muchas preguntas Estúpidas Y tú Al final Me Me preguntás Y una pregunta Cualquiera Así que Vamos a preguntar Con las preguntas Del público De la people De la people Qué bien Puesta la cámara Camarógrafo No oficial ¿Sí? Estamos Estamos Salud Un saludo Por la Entrevista ¿Para que seáis sinceros Alguna vez en tu vida Siempre Sí Sincero Sí Lo que todo el mundo Pregunta De tu maldito pelo ¿Cuándo me lo cortas? ¿Cuándo te lo vaya a cortar? Si ya me lo cortas Y para cortar Hablamos de cuando eras Camilo 2010 Camilo de colegio Camilo Rapado Camilo Rapado ¿Cuándo te vaya a cortar Ese maldito pelo? No sé ¿O te gusta? Me gusta tener el pelo largo Y si me lo corto No va a ser porque quiera Va a ser porque tengo Más que nada Tengo Por obligación Que cortármelo Y o sea Por alguna otra cosa ¿A ti te gusta el pelo largo? Sí Pero Por lo que yo sé Muchas Bueno la opinión de hombre Todo lo mismo Pero muchas mujeres Tu hermana Rocío Ha asumido que No le gusta ese corte de pelo ¿Cuál? ¿El corte de pelo? O sea no te gusta ese Quiere que te rapís Que te cortiese pelo No Todo el mundo quiere que te lo cortes Pero tú te niegas Y te niegas Y te niegas Porque puede que el resto quiera Pero si yo no quiero No voy a andar a las paradas De los otros huevos Claro Entonces no te lo voy a cortar nunca A menos que En el trabajo te digan Claro también También lo que había pensado Es que tengo ahí varios mechones Porque igual todos los años Me saco como así tanto ¿Cachai? Ya Y los tengo ahí Y la idea de eso Era darlo a Fundación Niña y Cáncer Ya Ah buena Sí De hecho tengo el pelo trenzado O sea si te fijáis ¿Ves que tengo esto de acá? Ya Todo lo que me saqué de eso Lo tengo en una trenza Y tengo que ir a la Fundación Niña y Cáncer Mira ¿Y cuándo voy a ir para allá? No sé No tengo que averiguar Donde está la hueá Pero sé que ellos la No pero ellos la usan Para hacer pelucas Y la perden para los tratamientos De los niños Ya ok Bueno vamos a preguntar ahora Las preguntas de verdad Que tu pelo de verdad me asombra Te distrae Te distrae ¿Hay algo que te pide por tu parte No tomar las oportunidades Que has tenido Con diferentes mujeres Porque todos sabemos que No sé si eres galán Pero hay estado con varias mujeres Por lo que dicen la gente Pero nunca Hay estado en una Yo te conozco una relación seria Con Laida Y con nadie más Y siempre tú decís O sea no decís Pero siempre se sabe Que andáis con Algo por ahí Pero nunca Nada Puede que sea Que tal vez no soy bueno En las relaciones Pero bueno No soy bueno relacionándome O manteniendome O no te gusta tener relaciones Te gusta Si me gusta tener relaciones O sea No te gusta por olear Tener una pareja a tu lado Yo siento No sé si a tu lado Pero Pero O encima Claro No Yo siento Tal vez siento que No encontraba Tal vez Las personas que Las personas que creí Que Podía tener algo Al final No fue no Pero ¿Estás buscando algo? O sea Una Pareja Una polola Una novia No No Ni ahí No Y no es que No es que no esté ni ahí Pero es que en realidad Soy como Como Etiquicado O sea Si me gusta alguien Vamos Y si no Ni ahí Claro Y si es para poder Vamos También así Pero Vamos con ella Vamos con ella Claro Talwin ¿Te han dicho alguna vez Que hablas mucho de ti mismo? Si Soy súper egocéntrico Si Si ¿Lo han asumido total? Si Totalmente ¿Y te gusta? Soy el centro del universo Y siempre lo seré Y no tenís problema con eso Nunca nadie te ha dicho Onda no ahora Nunca nadie te ha dicho Oye ya Corta el huevo No ¿No? No ¿Y cómo encontréis que eso Se lo toma la gente En un carrete Por ejemplo Cuando leí mucho Cuando te ponía con séptimo ¿Y cómo Y anotáis Como que a alguien le molesta O como que vos creís que Está todo bien No Pero si me tienes que decir algo Me lo tendrían que decir Ah pero nunca he notado Como algo pesado No Ah ya Qué bueno A mí me caí mal Ya también ¿Te has sentido una persona chueca? Sí Igual puede ser Sí ¿Sí? ¿Con quién? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Detalles Por favor No sé No sé Sea como Mucho Pero es que igual De repente Lo mismo que pasó Hoy día Si Si no es que íbamos de juntar Llego al alpico O cosas así Ya pero eso Yo te estoy preguntando ¿Te has sentido una persona chueca? Eso de llegar atrasado Desde que te conozco Antes yo era el más puntual ¿Quiere? Yo siempre he conocido el Camilo Atrasado Atrasado Yo siempre he conocido el Camilo Que hay que citarle a la una Para que llegue a las tres No es así Ya Era las dos Ya pero a ver Continuar Puta Entonces No sabría Decir Si Chueco o no Pero Puta Si Trato de evitar Ese tipo De hue Llegar atrasado Claro No Me refiero A ese Pero por ejemplo Dame otro ejemplo Puta No sabría Decir Tu Es que en realidad Podría decirte Que últimamente Mi trato con el resto Es como tan así De juntarse Por ratitos Que no Ay Como que ni ahí Claro O sea que vos Tu eres Desapegado Tu eres flojo O eres relax Yo diría que relajado Yo soy de los que Creo que puede llegar A cualquier lado En 5 minutos Y terminar Los menos trabajos En una hora Así Y lo he hecho Pero no significa Que siempre se pueda Que ya que O sea Si no Soy super Relajado Si No eres flojo Ni cagando Ya Porque chucha Fuimos cuando salimos Cuando salimos de cuarto 2009 en tu caso 2009 Cuando teníamos el foro Foro Pokémon Fuimos administradores De un foro Pokémon Para los que no sabían eso Y hicimos Hicimos muchos torneos Y dentro de los torneos Había que escoger Un tipo en especial De Pokémon Y en mi casa Cogí los siniestros Y es muy chistoso Porque todos me huevan Por el Umbro En el Umbro En el Umbro Y no Así si era cabrón Era super cabrón Ah porque era cabrón Nomás Si Por eso te hueviste No lo bajaban No lo bajaban No lo bajaban Creo que Llegué así como En un duelo Me tenían dado vuelta El último Pokémon Que me quedaba Era el Umbro Y di vuelta Con el puro Umbro Me dejé a 5 Pokémon De una ¿Y el weón más brígido En ese tiempo? En ese tiempo De mi team No, no Era el weón más brígido El problema está Es que el Absol Mi Absol Era de crítico Así Y de cerca Ah Se está poniendo muy genial Sí Un Ñuña Era Según yo Era como el que más El que más pegaba Pero el problema Que tiene ese Pokémon Era que era muy flan Entonces con cualquier weón Se lo bajaban al tío En cambio El Umbro Era un tanque Aguantaba 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 Y más encima Con deseo Recuperar el 50% Recuperar vida Ya Róbatala weón Sí ¿Comunista el pedo? ¿Eres comunista? No No soy comunista ¿Y por qué te huean Tanto con eso? Nunca he sabido La verdad O sea Una vez me dijiste Que tú me voy a ir por eso Porque siempre andaba Con Polera Roja Y porque estudié Político ¿No? Sí Pero nunca he sido Comunista Nunca Nada No En el upso Y nada A ver Es que me gusta Como hace su música Que indiferentemente De lo que él pueda decir O que otro Si me gusta su música Bien No voy a hacer Lo que otro weón Diga solamente Porque me gusta su música Absolutamente ¿Sientes que la gente Te dice mucho Lo que tienes que hacer? No weón ¿No? No Tal vez puede ser En mi casa O de repente Mi vieja Pero no Obvio No Pero no Fue una pregunta Que se me ocurrió El puro peor No 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 ¿Te han masturbado Por el hoyo? ¿Yo? No Esa es una pregunta Después te voy a decir Que es la pregunta Esta es otra pregunta Pero te la voy a guardar Porque dos personas Distintas Me hicieron la misma Que contar el detalle Pero te la voy a preguntar Después Eres una persona Que vive plenamente Puta Yo diría Que en estos momentos No Pero no porque No quiera Sino porque Tengo muchas cosas Que hacer O sea La U Estudié Y dos cosas ¿Qué estudias? Cuéntale Estudio diseño gráfico profesional En el Inacap Que está aquí en Meipú Y estudio música En la escuela superior De la arte Que queda también Aquí en Meipú Y ahora también Estoy trabajando Entonces como que Mucho tiempo No tenis Claro ¿Y cuándo va a venir Ese año sabático? O sea ¿Cuándo vas a tomarte Una O sea Ya tuve Un año sabático ¿Cuándo vas a tomarme un año sabático? Ah de veras Sí Pues lo primero que hice Fue el año sabático Sí Y eso Pero como para volver a tomarme Un año sabático No No O sea Es que Quiero terminar mi carrera Seguiré estudiando Quiero estudiar Ilustración El próximo año O sea No parar de Adquirir conocimientos ¿Cachai? O sea Para mí ¿Cuántos años más planeas? ¿Cuántos años más o menos Te quedan? Sí ¿De todo lo que quería hacer? Puta A ver Si todo va bien Dependiendo de lo que me tire Por ejemplo Estaba pensando en tirarme A ilustración O también estaba pensando En estudiar Hacer juegos Y cosas así Hacer programación Hacer juegos Y ahí depende Si me meto a ilustración Serían como Cuatro años más O O depende Si me meto técnico O me meto a carrera profesional ¿Y qué metiste tú? ¿Qué es lo que planeé? Es que eso estoy viendo todavía Si pues tengo medio año Para pensarlo De asesorarme bien Ver qué A dónde me conviene más Porque de repente De repente por mucho quizá Una Que una tradicional o no Hay áreas donde de repente Las privadas tienen más Tienen más llegadas ¿Cachai? O sea Tengo que ver bien Dónde ir a parar ¿Cachai? Antes de tomar una decisión ¿Qué le falta a tu vida? ¿Qué le falta a Camilo En este momento Aparte de más cerveza? Puta yo diría que Que tiempo Tiempo Sí ¿Y te siento orgulloso De ti mismo Con lo que has logrado Hasta el día de hoy? No sé si orgulloso Que en ese sentido Igual Soy bien ambicioso Quiero seguir No quiero quedarme estancado Quiero Por eso te digo Quiero Seguir perfeccionándome Seguir avanzando O sea Como que no No tengo una meta clara Pero quiero seguir Quiero seguir creciendo Ya Qué bonito Nunca había Hablado contigo Tan serio De si pasamos curados Y no es nada chiste Ya Esta es la pregunta Que hicieron Dos ex compañeros Cursos tuyos Dos ex compañeros Cursos tuyos ¿Qué pasó en la gala Cuarto medio Con la amiga de la gata? Yo no tenía ni idea Hasta ayer Fue Pero Los cabros Creen que atinaron Sí Pero vieron Detalles No No voy a andar No Pero sí Fue hace rato Fue el 2009 Igual Ni va a ver La entrevista La loca Lo mal La va a ver Los compañeros Pero No Sí Pasó De todo Pero cómo fue A ver cuéntame No Yo estaba Terlecosillo Pa' variar Ya Estaban bailando Sí En un lugar Donde estaban Todos bailando Juntos Pero es que En ese sentido Igual Soy bien como Princeso Pa' mi Es que Nunca doy yo El primer paso Ya Ella se tiene Que tirar encima Sí Y eso hizo Sí Ya O es de menos Y yo fui No me puedo Absoluto Pero ¿Dónde fue? Baño ¿A dónde fue De partida? ¿A dónde fue Su gana? Puta En la hueá De la goodie Pero no sabía Decir Tónde chucha Que a mí Me llevaron Y yo No Sí Sí Obvio Pero Puta Sí En la gana Goodie Donde fue La blanquita Niño ¿No? Sí No Ahí no Fue la otra Ah Ya no Casi Esa Donde fue Decirlo La blanquita Es una sed La otra Es como Una hueá Donde tiene Cancha Ya Si no me cambié El tema Estaban bailando Y ella se tiró Sí Con deseos De sexo Sí Y tú Como buen hombre Obviamente No le vayas a decepcionar Pero Nosotros queremos saber No detalles De qué hicieron Pero queremos saber ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Fue En un arbolito En el baño En un cuarto En el baño Y después En los arbolitos En el baño Y después En los arbolitos Sí Fue la hueá Menos Romántico Menos princeso Menos princeso De la vida Fue Así Ya pero Onda ya Así que Vamos al baño Y fuiste al baño Sí Y después ¿Y por qué se fueron Del baño? Porque estaba llegando Mucha gente Pues Y ahí se fueron A terminar Y Te cuidaste No Habrá un camelito Por ahí Guayando No Que yo sepa No Nunca más hablaste Con ella No Nada Pero no te cuidaste No Y nunca más hablaste Con ella No Ni con la Cata Amiga de la Cata Lo dije No 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 tenéis De por sí Del curso No hablo con nadie Ni con el Diego Mañea No Sabéis que En ese sentido Como que Me desapegué De todo Así Ya salimos Vémosle Para adelante Y puta Si me lo encuentro Y yo me pongo Tenerle contento Bueno Como estáis Pero como que Pero No harís de hablar Por Facebook De hecho No me gusta No me gusta hablar Por Facebook Porque en realidad Prefiero Juntarse Juntarse Si te veis a alguien Lo saludáis En toda la buena onda Sí Obvio Entonces la cosa Es que ya saben Baño Y matorrales Así es Gustavo ¿A qué hora Más o menos fue esto? No me pregunté Tres Cuatro Cinco Seis Cienes No tengo idea Borracho Borracho Me da asco Igual lo hubiese hecho Mucho ¿Y cómo estaba? Estaba buena Ni siquiera me acuerdo De cómo se llamaba Amiga la tata Yo sé que es así No te acordáis De nada ¿Tapás que hay un camino Un comunista Por ahí Rondeando No creo ¿No? No Te hubiese dicho Sí Y claro Si ni te acordáis Cómo era Pero voy a ser buscados Por la tata Pero voy a ser buscados Es del 2009 2009 fue esto ¿Cuántos años tenías En esa época? ¿18? ¿17? 6 años menos Tengo 24 Tenía 17 ¿18? ¿18? ¿18? ¿Saliste con 18? ¿Nunca repetiste un curso? No Pero yo no sé Después de mitad de año Así que como que Si hubiese nacido Creo que como 15 días antes Un poquito Hubiese podido Ir en el curso El rey Ah ya Ok Es como una Eso Esas eran las F***ing preguntas Del público Que eran Hasta Bueno Matorrales Bueno Camilo Yo siempre Osume Que eran así Pero No será No fue La última Ni la Será La última Ni la primera Claro ¿Cuál es tu principal virtud Y tu maldito defecto Amigo mío? Uh En estos momentos Mi principal virtud Puta No sé Yo podría decir Que igual A pesar de que soy Desapegado Igual soy como Bien Vale igual Si No Acá a ver Eh Puta Me considero Me considero Que soy buen amigo Bueno A pesar de todas las cosas Me considero Que si me necesitan Llego Ya Tarde Tarde Pero llego Así No pero Fuera el deseo Siempre Me hago el tiempo Pa' llegar ¿Cachai? Si Si Y tu defecto Que soy Soy super mal genio ¿Si? ¿Te haría enojón? Si A cagar Ah si Yo si A mi me agarran Mal parado Y me enojo Y Pero te enojáis Por Por Para que te enojéis Tiene que ser Algo cuático O Por una Wea ¿Estú bien te enojáis? No Osea Igual Tengo Soy super enojón Pero a la vez Tengo Cualquier paciencia Ah ya Ok Y antes de enojarme Yo que he hecho Que Osea Igual Todo depende Del contexto Pero igual Es como Oye ¿Sabes que Me está enojando? ¿Y qué te enoja? Pura Que me hinchan Que me hinchan Eso ¿Cómo te puedo hinchar? Pura Por ejemplo Si estamos Ya Por ejemplo Si estamos Woeando Y woeamos Que No Pero si Ya llega Un post En que Ya Como cansado Y empiezo A decir Y ya Se están pasando Y siguen Con la hueá Me voy a terminar Enojando Que en realidad Creo que Como lo lógico De cualquier persona Obvio ¿Cuál es tu mejor Recuerdo? ¿Mejor Recuerdo? Absolutamente Osea Tengo Tengo Vario Tengo Vario El mejor El Terrial Pura Podría Es que Tengo 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 Muchos Pero Uno Que siempre Voy a recordar Con mucho Cariño Fue una vez Que nos juntamos Aquí ¿Aquí? ¿En este cuarto? Si ¿Cuando nos juntamos Nueve hombres En una pieza? Cuando estaba El Bastián Huevón De que De que Puta Los huevos Pacanes Y la hueva Así Que yo Se puede recordar Eso Con mucho Mucho Cariño Así Este Loco Estaba de Cumpleaños Y le teníamos Una torta Y llegó Y todos empezamos En vez de cantarle Cumpleaños Empezamos Huevo 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 Pero ¿Sabís que? Lo que Esa hueva Me carga Huevo Es la hueva Que te canta En cumpleaños Feliz No sé Por qué Chucha Me carga Tanto Es Tu peor Recuerdo Huevo Tu fe Hace Cumpleaños ¿No? Mi peor Recuerdo ¿Te rías Más 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 triste Cuando me Me llamó Un compañero Ya Y mi hijo Huevo Falleció El Mati ¿Quién era El Mati? Era un compañero Lago Era Mi mejor Amigo Lago Era Mostarle Pana Huey Pinches ¿Cuándo falleció? ¿Y de qué? Falleció de cáncer Ya Falleció de cáncer Se lo detectaron Y lo tenía ramificado Y duró como un mes Bueno Así de corta Así ¿De qué año Estaba hablando esto? Hace unos dos años ¿Y qué onda Fuiste al cementerio? No pude ¿No? No pude Fui al velor Y todo eso Y al otro día Cuando era el entierro No me pude Te lo juro No me pude Levantar Estaba mal Estaba choqueado Toda la cuestión Sabes que no sé Hasta el día de hoy Me da cosas Me daría Me da cosas Ir para allá ¿Al cementerio? Sí ¿Sabes dónde está el terror? Sí ¿A dónde? Está en Peño Pero fue rígido Si el loco era menor que yo ¿Cuánto años tenía? Era un año menor que yo O sea ¿Cuánto edad? Pues bueno ¿Cuánto edad? ¿Cuánto edad? 16 Claro Todo un bebé No No pero esa cosa Sabes que a mí Me tuvo cualquier tiempo Súper malo Me imagino Perder un amigo Del Mati No, no lo conocí Yo creo No, no No, es que fue en el periodo Donde yo Andai desapareció Sí ¿Era Andai trabajando en el cine? No, no, no Así, ese cuando me avisaron Estaba trabajando en el cine Ah Y así fue No, fue rígido Bueno Fue Y lo único que tenía Me acuerdo que estaba en el cine Y Y fui a donde estaba mi supervisor Y le dije Ya me voy Se me hubiera un amigo Y el supervisor me dijo Así como No, pero es que no te pude ir Así Y había otro taller Y le dije Sabes que no me interesa Me voy Ya Y había otro supervisor Y ese supervisor me dijo Ándate nomás Si se entiende Se entiende Se entiende Por qué Te estoy entiendo Claro que sí Ya Ah, qué pasivo Bueno Bueno La vida sí Sí No hay nada para que hacer ¿Crees en el matrimonio? ¿Te vas a casar algún día? Puta No sé Si me caso De hecho Como que Por la misma forma Por lo menos Por lo menos en la parte Que estoy ahora Puta Yo si me caso Me veo divorciado Así Ya, pero espérate ¿Tú crees en Dios de partida? Número uno ¿Eres creyente? No No Ya, pero Ya, pero Y si se me casara No sería O sea Pero te casaría Igual Por placentar a tu mujer Si tu mujer se quiere casar En la iglesia Si 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 Es que en realidad Para mí Para mí No No es importante No No porque yo firme un papel Lo diga Si O lo diga O lo diga Un amigo imaginario Pero lo haría Si lo pide tu mujer Si No Es que para mí no Ya Pero Y ya No te casáis No firmáis nada Pero estáis con tu pareja Te veís con una mujer Abuelitos Y toda la onda Viejitos Puta Sería bacán Pero Las cosas se van dando en el camino Y no Y eres fiel Si Si ¿A morir? Si Y te gustaría tener hijos Si Me gustaría tener hijos ¿Al Tokimón? ¿O a futuro? A futuro Puta Si tuviera ahora Sería bacán Pero Pero en ese sentido Como te digo No podría Estoy siendo Claro Estoy pensando más egoístamente Y quiero desarrollarme yo Viajar Conocer Obvio Ir a Europa ¿Si? Si Conocer Europa Conocer Asia Bueno Ni que topán En plata Plata, claro No quiero Espera Un poquito No sé Qué preguntarte Bueno Si tengo muchas preguntas Pero quiero Ya te he preguntado Toda esta ¿Cuál es el sueño De tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Te preguntas Que hoy sí Vivir tranquilo Si La paz Si Divertirme Tener su pelo Divertirte ¿Cómo te gustan ¿Te gustan Ir a disco Pub con conversa Una casa Y bailar en una casa O ni ahí? Me gusta todo Pero En realidad Igual me gusta Salir a papi Conversar O sea Es que depende Hay momentos Hay momentos Para todas las cosas Claro Pero Por ejemplo Tú siempre A los chiquillos Estás invitándonos A ir a fiestas Tecnos Del Balford O qué sé yo Puras cosas así Pero ninguno De los cabros Te desanimas De que nosotros No te queramos A acompañar a eso Como que Como que Te falta ese amigo Que te apaña a todas Si Buscáis un amigo Así Es que en realidad Por eso te digo Que me afectó Caleta La muerte Volviendo al tema El mati Porque el mati Ahora sí Te acompañás a todas A todas ¿Cachai? ¿A quién le pides consejos Tú, Camilo? A nadie, güey O sea O sea Me gusta Cuando tengo dramas Conversarlos Pero como que no Como pedir consejos Igual, no Si tenís problemas De amor Con una chica No lo habláis con nadie Lo converso Pero como que En realidad Lo converso Para desahogarme No para pedir consejos Y si una persona Te aconseja No, tenís que hacer Esta cuestión Tú lo hacís O lo escucháis Nomás Pero ni ahí No, no es que No sea ni ahí O sea, ni ahí Pero no voy a hacer Lo que él dice No, porque O sea No es que no lo haga Es que Todo puede variar Porque no No, no De hecho También creo que Se lo decía Cuando el pato andaba Eh, muy la weá Así O cosas así No creo que se acuerde Pero El mejor consejo Que te puedo dar Te puedo estar hablando Toda una tarde Pero no importa Lo que yo diga Porque en el fondo Es tu vida Y tú tenís que decidir La weá No podís vivir En base a lo que te digo El resto Obvio Obviamente Que si tenís tatuaje O weá No ¿Y te gustaría hacerte uno? Sí, weá Ya, po Hacerte uno Pero es que Los tatuajes Tienen que ser Algo especial Obvio Y no encontráis Algo especial Claro Y una mina En pelota Tacha Gray Tanto que weá Con Sachita Pero ¿Sabés por qué weá Harto? Porque el nombre Que primero se me viene Para weá Así que es como A mí igual A mí Alexis Texas ¿Estás arrepentido De algo? Arrepentido Puta No sabía Si este soy arrepentido Pero Te podría decirte Que esa weá De no Volvería al colegio Para sacarme Mejores notas Y la weá Esa weá Mentira Yo no volvería Al colegio Ni cagando Ni cagando Claro En el fondo Puta Si la callé La callé Y ya no queda De otra Si como que Vivir arrepintiéndose Por las cosas Lo único que ibas Terminar haciéndote Es que te Carguí una mochila Pero ¿De qué te arrepientes? Puta No sé Tal vez de ser tan Tan crédulo Con la gente Explícame No Usualmente Usualmente Soy Puta Te lo voy a poner Así como en el caso De lo que me ha pasado Con Un montón de minas ¿Cachai? Es como esa weá De no De los te quiero Te quiero Te quiero Y Tengamos algo Tengamos algo Y después Chao ¿Cachai? Es como esa weá Chocas Pa' que Si pudís decir de mano Sabés que esta weá Pa' culiar un rato Y chao Y... Ahí deberías Sí weá ¿Sí? Sí Jajaja Un estudiante Todo weá Pa' que vayas a jugar Con los sentimientos De una persona No Sí Pero Recién lo acabís de decir Bien camino Con esto suma puntos Para ti Que alguien ve esta entrevista Igual no vuelve a que nadie Hombre Así que Sí Podemos decir lo que queráis ¿Fumas? ¿Cigarro? No ¿Yerba? Sí, sí fumo ¿Mucho? Y que en realidad No mucho No mucho Pero Últimamente Últimamente O sea O sea ¿Desde cuándo empezaste a fumar Yervita? Fue una de De cuando el rollo estaba Yo en Santiago O sea Ahí fue cuando la probé Ah ya Que era la que tenía La que tenía Para el tío Para el pal Que era lo que el tío Cuando nos hizo probar Pero en sí Después de eso Como que no Ni ahí Pero Actualmente ¿Te gusta Comprar O O cuando un amigo Tiene En realidad Eso es De repente Oye Quirí Chao Y no Ah pero No eres independiente La weá No Y algo más Que marihuana ¿Alguna vez probado Otra cosita loca? No weá ¿Nunca? ¿No te has pintado nunca? No Y ácido Eres siempre Una gente constante Siempre he querido Probar eso Pero es que en realidad No 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 te llama la atención Es que en sí Bueno aparte de Quedar como en estados Como muy alterados De esa weá De donde no Perder como El control Hablas Como que no me gusta Weá No me gusta Entonces Entonces igual Como que trato de evitar Ese tipo weá Ya A diferencia de cuando Era como más chico Porque bueno Yo cuando carreteábamos Que quedaba Vuelto para atrás Pero Si 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 te gacho Pero si te fijas Y los últimos carretes Como que tomo Y no ¿Y ni te curáis? Yo al revés Hermana Me curo Cada rato Estoy más viejo yo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Cuánto tiempo Llevamos? Más de 25 minutos Esperate un poquito Te han hecho daño Emocionalmente Si ¿Quién es? Nombres Al toque Puta No Nada de puta weón Si Puta weón Puta Ah la puta Bien Me gusta lo que diga Y el nombre La puta Ya No No Más puta Más puta Últimamente Como que No es mucho Pero Un número De toda tu vida Alguna mujer ¿Quién? Varias Varias A ver Nombres 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 La Jocelyn Jocelyn ¿De dónde ella? ¿De dónde ella y qué te hizo? Era del cine Ya ¿Y qué te hizo? No Fue como La típica weá Es que en realidad ¿Te hizo lo que tu así? ¿Cómo? ¿Te prometió amor Y te quería usar? Ah no Yo no prometí Yo no prometí Amor Ah ya Le prometí Si te quiero El que en realidad Si digo te quiero Es porque quiero Esa ¿Qué te hizo ahí entonces? Esa weá Puedo decir como te quiero Te quiero y después Y chao Si Otra Alguien que conozcamos Que conozcan a ustedes Que conozcan a ustedes Poboda Que sabés que Siento que he tenido Más minas por fuera Que dentro de lo que ustedes Conocen Así no Y por qué nunca Le presentaba al grupo Por las cajas que han quedado Cuando iban a una mina Weá No 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 es por eso Es que en realidad Con las minas que he estado Son otros mientes Absolutamente Ya ¿Crees en ti mismo? Si weá ¿Crees en tus amigos? Depende Depende de lo que sea Weá ¿Crees que tus amigos Son buenos amigos contigo? ¿Crees que ellos Van a estar siempre para ti? ¿No? No Así es No creo que los buenos Vayan a estar siempre para ellos ¿Quiénes? ¿No crees que van a estar Siempre para ti? Casi todos Todos Creo que no Hace tiempo que dejé De tener como esa fe Como en la gente Porque en fondo Me terminé haciendo daño Creo ¿Te gustaría que estuviéramos Todo el grupo de nosotros Para ti Toda la vida? O sea No es que para mí Toda la vida Pero es que por ejemplo Si es lo que te decía Si me necesitan Yo estoy Pero de repente Me ha pasado Muchas veces Donde yo no lo he necesitado Y no han llegado ¿Cachai? Ya O donde los he ido a buscar Y les he dicho Que me apañen a algo Y nadie más apañen ¿Cachai? Entonces no crees en tu alma No Dejémoslo en hondo Ándate ¿Crees en El amor Para siempre? Sí y no ¿Sí o no? Sí y no ¿Eres enamoradizo? Yo Sí ¿Sí? Sí ¿Y volverías el tiempo atrás? No ¿No? No Igual sería interesante Volver y ver Estas cosas Pero es que en realidad Recordar a la amiga Nakata ¿Cómo era? No No tenía ¿Cómo era? Oye perro Y quiero que me contien La historia De por qué Te volviste Vegetariano Dicen que una mira Tuvo influencia No Eso es mentira Pero lo vamos a ¿En serio es mentira? Sí es mentira Es mentira Lo vamos a averiguar En la segunda parte Del rincón del nido Camarógrafo Apague la cámara Corta 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 Gracias por ver el video